¡Vamos! 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 Lleva Scorch. Este tío. El rojo sale en 10 segundos. Monstruo. Bienvenido a las fiestas de la jungla. Este. Tiene fantasmas, no tiene flash, eh. Primera sangre para el malfite. Bueno, te lo dije. ¿Es worth o no? Ata el rojo, no. Voy a solearme el red. Qué hostias. Dios, cómo escribo tú a toda hostia. Ic-an-soico. Ic-an-soico. ¿Qué dice? Tan malito este tío. A eso llamas pistolas. A eso llamas pistolas. Le dice caís a la Miss Fortune, tú. Es que para caerse las pistolas son las manos de toda la vida, tú. Para más de alguno también son las manos. Para mí. ¿Qué dices? Seguramente la VIP vaya a pasear a mi rojo, eh. Si fuera medianamente inteligente. No le he dejado guardar a la aerona, eh. La he visto entrar, pero no la dejo. La he visto entrar, pero no la dejo. No hay nada más. El tema es que me ha quitado dos minions el... El puto Frible Stick clave ahí. Está enfadado yo. Va a conglaciar ella. A ver, bueno. Me he saído... Ah, no. Ne vemos mi rojo... Primera regla del vacío La vi estaba por top 7 Haciendo su picochillos Vale Es que no es la final de la Twitch Cup Ahí me están grabando Filmación Entonces, ¿cómo es la build esta de mierda? ¿Gord de drinker no, verdad? A ver, ahí elige lo que tú veas ¿Gord de drinker es para meterte en medio de todos? ¿Sabes? Hombre, es que tú estás viendo su equipo Eord de drinker a lo mejor sí que viene bien Contra Nasus Leonavi Pero es que si vas muy bien en el arco escudo Es muy top, ¿eh? Empiezas con crítico y tienes Film infinito Film infinito y el Y el Lord Dominic Y ya tienes 60% de crítico, tío Y te puedes hacer Lo que te haga de los costos Ah, pero es a mí que da igual Yo soy buenísimo O sea, yo quería un argumento Si me lo habéis hecho Pero cómo le ha liado a la Miss Fortune No me chilles, ¿eh? El salguero, ¿eh? El salguero, no me chillo A ver, lo hemos hecho bien El tema es que el field stick Más que la leona O sea, más que la Miss Fortune Diría que es la leona La nena la ha liado un poquito, tío Se ha tirado ya sola La Miss Fortune estaba a tomar por el culo Estaba que a la Miss Fortune, ¿eh? Yo tengo el carcajo Y claro, estas partidas El tema del collector Estes games ¿Qué hacemos, tío? No, no es que no me puedo pillar El collector No, aquí no Aquí te pillas el Últimas palabras y ya está Claro, claro Ahora, si me entra a mí la leona Yo tengo el Yo tengo el cleanse todavía, ¿sabes? Se lo está haciendo bien A menos el field stick pokeando No, a ver, tampoco puedo hacer mucho Porque leona A mi forma No, es que a level 6 Entre la vi y la otra Ahí me va a ganar ¿Quito? ¿Cuántas más de el Naso? Con el rojo Qué bien resetea este chico Con el Graves Se va, ¿no? Sí Bueno, la W W en D a chuparla, ¿no? No, no, no la ha tirado No, no la tiró la W Qué bueno el guard ese El field, este cabrón Me he cagado porque Le había aflosado la W He aflosado el guard Va tan que la W, ¿eh? O sea, van tres tanques No, no, es bacán No sé que venga la W aquí otra vez Pues Voy a ir para allá Ah, hostia No ha metido el miedo, ¿no? Sí, se lo metió seguramente al principio Luego se lo volvió a tirar Pero no era hacer de miedo Tiene que ser super versus engage El tema es que los tenemos ahí Porque como el field este va con el glacial Que no tienen daño Estoy aquí, estoy aquí Tengo cleans, eh De hecho puedo bye Pero la vi está Mira, la vi Mira, la vi está aquí No, no, no Va a venir aquí Ah, no? Va, está muy jodida la vi Bueno, vale Sí, sí Si la contrajungla para ella es Worf Esa contrajungla que ha hecho específicamente A mi fortuit se iba a quear, chaval Dios mío ¿La quieres divear? Voy Voy a ver si pillo aquí un poco No llego, eh Yo creo No llego, eh Yo creo, yo sí Vale Vale Vale, voy para allá No sé, es jodido el dive, eh Lo estoy viendo Lo he aplicado Sí Está en la MF ¿Podéis pulsar la wave simplemente? Eh, va a estar complicado Ah, que eres level 5 Bueno, vale Claro, claro Por eso te decía No tiene flash, eh Ni flash ni cura Sí, te la mamaste Hombre, está morir ahí, tío Flaseado por la cara, tú No tenía el reloj él aún, eh Lo acabo de pillar Ya, pero no sé En plan Uf Podría haber tanqueado y un muerto él, ¿no? Y ahí habría tanqueado yo, eh O sea, si me hubieras dejado pegar el auto Ya, pero El hambre Hombre, no sé Yo no pienso que el field stick vaya a flasear Es un support, ¿sabes? No pasa nada, pasa nada En plan, field stick llega Se muere ahí Yo me pillo la kill Pillamos más placas de torre En plan, la suya es cagada Y el flash ahora, ¿qué? En plan, si tiene la definitiva ¿Sabes? En plan, es precio de gastar flash para salvarte Y no poder tener flash para la definitiva Yo no tengo killings, me estima Solo tiene un defecto A ver, respira un poco Toma Estúpido Ahora Guarda, perro Tengo un baiterito, perro Joder Todo puedo farmear, ¿no, Rodri? ¿Va a flashear la B con R? Puede tener R Si me la tira en la cara Va a hacerlo Mira Level 7 Oh Probablemente la jungla de arriba, ¿no? A lo mejor no tiene Sí Sí, bueno, sí, sí Barre en la pava Sí Mira, R Bien Bien Lo malo es que no tengo flash Pero bueno, vuelvo a tener cleanse Para la R de la leona Está bien La vi, ¿eh? Pero si no tiene flash Mirad Es gratis para ti Mira, mira Ha tirado a Q No No te está viendo a ti Joder, qué putada Joder, hay Oh, lo malo es que aquí puedo palmar Vale, vale, vale Vale, vale 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 Vale, me van a Me han visto y quieren diviarme aquí Es que no sé qué coña hacer a la leona, tío No tengo guarda Puede estar detrás de mi la leona aquí, ¿eh? Pobre un TP por si me divian Sí El tema es que si me hace el combo bajo torre De ulti de leona Ulti de Miss Fortune Heller No tengo cleanse en un segundo Lo que pasa es que el Ziggs está aquí muy low, ¿eh? No estamos bien El que no está tan bien es el Nashor, ¿no? Se va a morir Vale, vale Bien, bien, bien Deja el kill y todo Es el support ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mandolino! ¿Cómo juega este chico? Y te pone ojitos Me pone ojitos Vale, gente Una pregunta Es que ha habido muy pocas veces Que lo haya intentado contra la V ¿Sabes? Si yo a la V Cuando me marca con la R ¿Me tiro clean sin insta? ¿Me quito su R? No No capo Ya, pero ¿Me quito el fijado De la ulti? No I'm not a girl Bueno, a ver Ah, bueno, a lo mejor No me sé Da igual Vale Ha hecho el Fidel Stiggs La recapacidad ha hecho Tienes razón Tienes razón No hay género para lujo Dios No sé, soy oro ¿Cómo? No sé ¿Qué tanto cambió Kaisa? Bueno, Lethal Tempo no está mal Es una runa muy buena Creo que no Lo probamos Pero es que es una Es un fail, ¿eh? Porque como no me lo quite Me coma el este Te van todos ¿Tú estás viendo la build del Malphite? Te van todos No, no lo traemos Me lo llevo Vale, ya no tengo misión ¿Podemos pillarlo? No, es que no sé Yo tengo que matar a Gragen Mira, la vi Fusilados Venga, campeón Vale Y el dragón para nosotros Lo voy a abrir No puedo hacer más Ya está Lo sé, está muerto ¿Qué jugadita, perro? Chicos, son muy clean Lo siento Te pego una Q A la Miss Fortune Tú le has one-shoteado La Q Ha flaseado No, no, no La he cagado yo, tío Ha flaseado La muy verra, tío Flaseado con Yomu Claro, es que no me la espero Que llegue tan rápido, tío Es que va a Yomu Ha ido Yomu y Hugo dobles, ¿sabes? En plan, ha venido en dos segundos a línea, tú Ya, es que era viva tanque Pero no mete nada, tío Gente, recuerdo Si te está apuntando mucho el canal Puedes dejar tu follow gratis La botana del carazoncito Que se agradece un montón, ¿vale? Te ha dado por el apoyo, chicos Uy, 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 uy ¿Me van a forzar un dive? O es que casi muero ¿Qué hacen? Y le baila Bueno, hay que mao flash contra la Miss Fortune Después de ir dos cuatro, tío Pero Nah, era venganza Daba oro de nuevo A ver, podría haber tirado la wadubla de la leona Y a tomar por el culo No, te mato, te mato O sea, que vuelve a dar oro la pava Te amo ese miniovil Dios, que aliúb te ha hecho La vía está arriba Ya es que un malfite con Desgarrador No sé cuánto pega, la verdad A ver, lo podemos hacer Uff Vaya, el zig es como pilota, tú Tío, te lo deves lo he hecho Criadón ¿Me hagas todo bien, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Monkai? ¿Estáis viendo desde dónde estamos haciendo el ralo? ¿Qué ganan del Rodri? ¿Habéis visto el grif del Rodri, chicos? Otro Siempre Siempre Voy a coger los cruxillos ¿Vale? Sí, hombre Sí, hombre Te recuerdo que en el Twitch Prime Tenéis sorteos, perdón Exclusivos, ¿vale? De Riot Partner Y también recuerdo que si seguís el canal Participáis Pero oye, si eres suscriptor Tienes el triple de posibilidades Van a conseguir torres Yo tenía que vaquear Tenía 4k de oro, ¿sabes? Voy Está bien, está bien Mira a mí Encima, está abajo V está bajando, ¿vale? No, no, yo me vaqueo Yo me vaqueo ya Está yendo el zig No, no puedo poner guarda ahí ni pulsea Casi tú Casi se lleva el cangrejo tú Vale, ya tengo la Evo, ¿eh? Pillo Phil Infinito Y luego pillo el Lord Dominic Y pa'lante O Lord Dominic de primeras ¿Vosotros qué haríais aquí, chicos? ¿Queríais el Lord Dominic de primeras? Lo matas, ¿eh? Yo creo que lo one shot Tengo gola, ¿eh? Vas a coger el rojo tú, ¿no, Rodri? Que has minchado Pff, voy un poco minchado Píllatelo, píllatelo Vale, vale Lleva Scorch Ese tío Ay, qué putada Ok El Fiddle Tiene toda la razón, la verdad El pavo Lleva Scorch, tío Si no Si no, no me hubiera matado, ¿eh? Si no Es que no sé quién lleva Scorch Si lleva Miss Fortune No lleva el cherazo Y es que la Miss Fortune A lo mejor también, ¿eh? Ahí, la realidad Te lo diría que a lo mejor sí, ¿eh? El Scorch es el... ¿Cómo se llama en español, tío? No sé cómo coño se llama en español, tío No tienen ni idea de lo que hay bajo nudo El quemar, ¿no? Algo así No, pero no metro no Con el Scorch me refiero a la runa que te hace daño por... El Piro Láser Piro Láser Piro Láser Que se juega con el Liandry y eso también De hecho, él irá por Liandry casi seguro, también Imagino La quemadura esa Si no hubiera tenido el Scorch No me he morido ahí Ni de coña, va Está tirando el cojo al final, ¿eh, cochino? Es que te lo iba a robar, la vi Ah, bueno Entonces menos mal que así Es broma, no pasa nada, ¿eh? Imagina Vale, vi arriba Esto es directa, gratis Sí La problema es que matan al Malfoy Matan a los dos ahí, tú ¿Cómo pega el Nasus ya, tío? A ver, se lo ha llevado, la vi, al menos, también Tengo R, tío Tengo R, tío Aquí me lo tiré tarde, igualmente Si me llevo a tirar el Clins bien Hubiera matado mucho antes al Cerat La vi, he escuchado que los campones luchadores están rotos en versión tanque Pero no de esa forma, ¿sabes? Ya El tema es que ven mucho el empiezo de Vi con el... La mecanoespada La mecanoespada, tío Que daño hecho Pero se le hacen enteras, ¿sabes? Sí, la enteré La primera parte Se hace quimiotanque No, no, y se hacen quimiotanque No se hacen... El guantelete El guantelete Bueno, mata a ese tío, ¿no? Va gordo, ¿eh? Va sin R, pero gordo ¿Es el guantelete? No Me digeré a mí mismo Hostias Se ha dado un perro Estoy ahí, estoy Uy, qué buena, cabrón Vaya de la carreterita, ese perro Tío, tiene files ¿Qué? Está la arena ahí Está el 6 de abajo Joder ¿Este? No lo sé, pero... ¿Este friki? Pero bueno, frikis Y hace la misfortune, tío ¿Qué hace ahí la misfortune? Es que se asesina, se ha confundido el rol Dale aquí, perro ¿Cassor? Muy pronto Es pronto, ¿no? Bueno, aunque dos tíos muertos Ah Va 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 Ahí va a matarle con el... El otro ítem Enfile Mata a todos Mata a todos Mata a Cheranto Ay, qué pena que no tengas maná, cabrón No tienes maná, perro No, ya lo sé, ya lo sé ¡A correr! ¿Tienes flash? ¡Uh! Casi no Hago un... Y le mataba Uy, uy, uy El Gore Drinker Si era en el centro con el Gore Drinker Es lo mejor que puedes hacer jugando al gol ¿Pero sabes con qué te hubieras librado? ¿Con el arco escudo? No En el arco escudo hubieras librado No, 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 no La TF de antes Joder, qué corta La persona dejo a contigo Lo siento, tío Por ahí Por ahí No puede Ahora sí que no va a poder Me cago en la puta, múvete, ¿sabes? Mira, mira, mira el malfite con desgarrador, tú El malfite es un... No, 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 no le pillo la finalidad aún, eh Es un... Esa build A ver, que da igual, no... No sé A lo mejor es meta, ¿sabes? En Corea A lo mejor para sustituirla Se agarra del inmortal Llevas el agarrador, ¿no? Madre, 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 madre Cuidado Tú que son... Ah, perro Que me ha inmediato el puto Cleanstop Qué partida es Ay ¡Por el trigger! ¿Hola? Joder, tú Casi lo he matado Me he comido un exhaust Me hubiera inmediato el cleanse en el exhaust, te imagino No sé ¿Cuántos lleva el nasus? Casi 500, tú A ver, el nasus no lo bajamos El tema es lo de... El puto Cherath ahora se nos ha ido Hemos hinteado ahí yendo al Cherath Como monos en línea recta, ¿eh? Ya, es que tampoco teníamos más que hacer ahí Ya A ver, tenemos un CIS No, no, ya, ya Sí, está muy bien Por eso Y es bueno el CIS Lo peor de todo Deberíamos salir de Nashor Sí Nada, pero hacemos un pick ahora y ya está in Nashor Sí, ya está Estamos muy bien aún El tema es que al no llevar las runas de dominación No tengo... La definitiva cada dos por tres Un one shot, ¿eh? Con el Dominic Pero claro, cuando tenga el Diento de Nashor Cuando tenga el Flinfinito ya ni te digo O sea, se nota en no pegar críticos Con el Flinfinito, pero bueno El tema es que a la B y al otro me lo pongo Bajo rápido, vale Yo iría por el tercero de alma ¿Cuánto es 50? A ver, podemos ir haciendo cosas por el mapa Vi, cuidao, dínala Estiendo Voy a ir por todo antes Nada, está bien El tema es en Nashor Bueno, a esta T-Infa le tenemos que ganar porque somos cinco Vaya hostia, ¿no? Sí, porque Nashor está ahí Vale, que va a quemar el Fid, ¿eh? No lo pongo a ganar, ¿eh? Tampoco Vale, un pick Vale, van dos Tíos ¿Hola? Esa Q no te ha dado, pero... Qué bonito ¿Va a matarse a dos? No, ¿verdad? Explora sus enemigos Joder Está dura de cojones, es una cerda, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Casi, ¿eh? Sí, sí No, pero está dura de cojones, ¿eh? Cabrani, se hace la aguja Qué perro Ay, es buena Está ahí metida, ¿eh? Buena, 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 buena Me vale, supongo No sé qué ha hecho ahí la vi Yo cuando era alta Vivis tu hija sombría Diego, ¿qué está haciendo? Yo te he dicho que voy a seguir en una build Y funciona Una pregunta ¿Por qué estáis jodiendo a vuestro truco? ¡Qué bonito! Será tirando el ulti ahí ¿Lasho? Sí ¿Se ha con nueve, eh? Hostia, qué buena saga Puta granadita, cabrón No, creo que ve, ¿eh? No, no, no puede ver ¿No? Pero ve encima de él Ah, no Mira, lo he hecho Encima de él, ¿sabes? No ve más A ver, cuando te hagan los Dominic a la vida Vas a pegar cuatro hostias Y la vas a pegar El naso es igual El tema es ¿Qué me quito? ¿El stun de la leona O la bodula del naso? Pones no Sí, pues este pavo si quieres lo robas Hola, vi Joder Creo que me va a tirar el stun de la maladera ¿Qué han hecho? Pero si no tenía smite ¿Quién? ¿Yo? Ah, que no tenías smite No No mata el Piddlesticks Por eso digo que ¿Qué han hecho? No me puedo quedar ahí ¿Puedo con ulti? Ah, no tiene un ulti Hostia, Rodri Ah, creía que me va a entrar mal Fade con ulti No tiene, no tiene Por eso te he dicho Ya, luego pulsa el tab Y lo he visto Me duele, vamos Me voy, me voy Aquí ya no Se te focusate Todo sirve de support Si este unías Vamos a robar el azul al otro Vaya, ostiones que mete ya el Graveston Está muy bien ¿Pero quién los salvará de ellos mismos? No vi No tienes jungla Me la he quedado En cargas No, tenía support, chicos Por eso vale El Rengar, vale Jarvan Voy a ir cuchilla, eh O sea Voy a meter un Armor Fentu Está bien Bueno, en verdad Yo me haría filósofa Tú, con el ordo mí Yo creo que No, filo No tengo críticos Vámonos, claro Ah, que se ha hecho en serie De este, tío ¿Qué va? Se juega así, tú ¿Dali cura es support? Sí Sí Antes se jugaba En el Nidali medio, ¿te acuerdas? Sí ¿Cómo funcionaba Nidali medio? No tiene sentido El Grial Se hacía Grial Puto, tío Voy a ir saltando para adelante Me representa Sin miedo Ves ahí, tío Si hubieras sido crítico Te lo hubieras bajado ya, seguro Y el Xera me melteaba De una culo, ¿sabes? Ya, pero si La letalidad no te da nada La letalidad no te da nada, tío Si ralentizas con la Q y tal ¡Roder! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿Qué estoy viendo? ¡Ayuda! ¿Huela? Acá va a hacer esto, por favor Lo que acabo de ver Ya, ya ha sido increíble La última Malfa y tal al suelo ¿Sabes? La ha pegado con toda la frente Al pavimento, tú ¡Qué roto el fidel stick, eh! ¡Adi, pancillo! Sí, señor Con ese prime Sí, señor Muchas gracias por el apoyo ¿Dónde? ¡Rodri, pega! ¡Y tío! ¡Ander, hey! ¿Han visto? Y sin ítems de robo de vida, tú Muchas, muchas gracias por el apoyo Sí, señor Te agradezco infinito Bueno, crack Espero que te guste el montón del canal Y que te guste el montón de los contenidos ¡Gracias por este prime! ¡Bolito, participas en el sorteito! ¿Qué voy a hacer, vale? Sí Ah, pobre Malfa ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.